¿Qué es el Ejército Mexicano? Dentro del operativo preventivo, los cuerpos de seguridad cerraron totalmente el paso por la Colón, a la altura de la calle 25, colocando como medida de seguridad una patrulla en la parte superior del puente, además del ser la misma calle 25 desde la J. Eligio Muñoz.